Muy buenas a todos, sean de Youtube Aquí está aquí Kingdom Morae Bueno, Kingdom Morae Con un nuevo video para el canal Esta vez estamos jugando First Ride Ese torne, sí, como por tercera vez Pero bueno, la tercera vez la decida Así que, bueno, vamos a darle Nueva partida Mi primer caso Este juego me encanta Pero no me he dado el tiempo Vamos a hacerlo así, seguido Uff Ah, ah La mataron Ah, seria Maldita sea, ¿por qué a mí? No me pueden pillar No así Tengo que contar a alguien a que cree con esto Alguien como Hell A ver que sea A ver que parezca Que lo hizo él A ver, ya Toqué De lo mejor número Esto es grabar todo De guardar Juegos Y con Y con la cámara 3 de agosto 9.27 Tribunal del Distrito Sala de Acusados Número 2 Chicos Chicos Que no los estoy Why? Why? Oh, buena cepa Uff Me alegras De haber girado el tiempo Así que este es Tu total juicio Pero Yo No me sentía tan nervioso De que es el examen de selectividad Es que no te No me ha gustado Yo toqué Te apoya No me ha gustado 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 ¿Cómo perdería tu divorcio conmigo? Aunque sí Estoy impiccionada No todo el mundo Acérdemos un juicio Por asinturando con tanta revvedad Decidemos que soy de ti Que soy de tu cliente Vaya, gracias En realidad es porque le doy un favor Por favor ¿Quieres decir que conociste a esta lucha de antes? Sí De hecho, casi le veo en mi trabajo actual ¿Qué lees una de los motivos de que se convirtió en abogado? Vaya No sabía nada Quiero ayudarlo sea como sea Solo quiero ayudarlo de verdad Le doy tantísimas cosas ¡Se acabó! ¡Mi vida! ¡Se acabó! ¡Se acabó todo! ¿Ese que viviste nuestro cliente? Lamentablemente Sí, ese ¡Muente! ¡Desesperación! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a morirme! Parece que quiere morirse, ¿no? Pues sí Hola, hola, Larry Tío, tío Soy un hombre culpable Dile que soy culpable Y ese viene a ser culpable Quiero la pena, capital No tengo vida o la muerte ¿Qué? ¿Qué ocurre, Larry? Bah, todo terminado Estoy acabado ¡Acabado! No puedo estar en el reto sin ella No puedo ¿Quién? ¿Quién me la ha quitado a mí? ¿Quién? ¡Dímelo! ¿Quién se llevó a mi nena? ¿La persona responsable de la muerte de tu amiguita? Claro ¿Qué tal? ¿El videólogo dice que ha sido tú? Cero tacto, para decir esto Por expresar esto Me llamo Félix White Aprobé el examen hace tres meses y viví mi primer juicio Esta es la historia Mi primer caso, bastante sencillo Una mujer joven ha sido asesinada en su apartamento El arrestado es el pobre feliz que se lea con ella Larry Buffs Mi mejor amigo es desde la escuela primaria En el cole había un dicho Si algo huele mal Pregúntale a Larry y yo lo sabrá En los 23 años que lo conozco He pedido que se me lo he dicho Tiene un talento especial para meterse en líos Aunque puede ser algo Normalmente no es culpa suya Es solo que está agafado Gafadón, una espalda, una espalda Es como que te llamas suerte acá Pero yo sé mejor que nadie Que es un buen tipo Además, le debo una Y por eso es este el caso Para limpiar su nombre Y eso es justo lo que voy a hacer Se viene 3 de agosto, 10 de unidad de distrito Sala número 2 Ahí Si lo logras es Uff Uy bueno Se abre el asesor en el juicio Del señor Larry Botts Uy no sabes que no está lista Su señoría La Defensa está lista Su señoría Eh Señor Ray Este es el primer juicio ¿Verdad? Si Su señoría Estoy Un poco nervioso Su conducto Durante este juicio Decidirá la suerte De su cliente Para las pruebas Y los testimonios No, nada de eso No son guardadas Ahora si tanto es algo muy grave Espero por su cliente Que controle sus nervios Gracias Gracias su señoría Señor Ray De todas las circunstancias Deberíamos hacer una prueba Para constatar su preparación De acuerdo Su señoría Loops Me tiembla el pulso Se me enura la vista Bueno Esta prueba consta de varias preguntas sencillas Responde con fidelidad y brevedad Indique el nombre del acosado De este caso Vale Mi afecto Larry Fox ¿El acosado? Si Se trata de Larry Fox Señoría Correcto Consciente si esto irá bien Siguiente pregunta En este juicio por asesinato ¿Cómo se llama la víctima? Uff Esta me la sé Menos mal que me he leído el informe de caso Varias frases Veces Esto Si Vaya No No puede ser No he olvidado Me he quedado blanco ¿Felix? ¿Seguro que estás acostumbrado para esto? ¿No sabes el nombre de la víctima? Oh La víctima Eh Claro que es ese su nombre Solo me acabo de Olvidarlo Temporalmente Creo que me está entrando Dolor de cabeza A ver El nombre Que por supuesto Si me lo hay El nombre de la víctima Aparece a ver el juicio Puso el autor del acosado De suicio He obtenido un poco consultando ¿De acuerdo? Me pude consultar Menudo Algo mismo Por favor Te lo ruego Hoy vamos a una respuesta ¿Quién es la víctima en este caso? Eh Vamos a ver Ata del juicio Y Informar a Tosia De Cindy O sea Supongo Ah no En la perfil Niña Faye El box Cindy Stone Vale Era Cindy Stone El nombre de la víctima Es Cindy Stone Cindy Stone Correcto Ahora dígame ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Ella murió porque fue? Y si nos vamos a dar a este juicio Murió por Demoraje por trauma Vale O sea que ni Unstangularia ni menos Simplemente la golpeó Fue golpeada una vez con un objeto contundente Correcto Ahora respondió todas mis preguntas Yo No veo nada que nos impida continuar Ahora estoy mucho más relajado Señor Wright Me alegro Gracias Sí señoría Pero yo no me he sido relajado En absoluto Muy bien Comencemos con una pregunta Para la acusación Señor ¿Ven? ¿Qué hizo señoría? Tal como dice Señor Wright La víctima fue golpear Con un objeto contundente ¿Podría explicar Mejor De qué se trata? El arma De Kim Fue En ese estado De pensador Voy a ganar el suelo Contra la víctima Ya veo Le pido una receta como prueba Estatua añadida A la actitud del juicio Wright Recuerda fijar Que una de las pruebas A portada de la actitud del juicio Estas pruebas son una Con la actitud de armas Con las que cuentas Usa dos papelas De la actitud del juicio Para consultarla De otra vez Algo Señor Wright La acusación puede llamar A su primer testigo La acusación llamó A la receta del acusado El señal Bats Esto jefa ¿Qué hago ahora? Presta atención Presta atención No debes dejar pasar Ningún dato Que pueda ayudar A tu cliente Después tendrás Oportunidad Ay Dios mío Después tendrás Oportunidad De responder A la acusación Así que repárate Esperamos que no haya Llamada Desafortunado La receta fácilmente Esto va a ser Un desastre Tch Saldar Bats ¿Es verdad Que la víctima No había abandonada Vecitamente? Oye Oye Cuidado colega Y en los mejores felices puntos Éramos romper Julieta Que lo pate Marco Antonio Marco Antonio Esa Marco Antonio No sé Qué decir Están todos fuertes ¿No? No me había dejado Solo el muñano De la línea Mista Más No quería verme Ni nada Y hasta el que más le da Señor Bats Lo que usted describió Es lo que se suele Entender por abandonado De hecho Lo había abandonado Totalmente Y se estaba viendo Con los dos hombres Acabamos de volver Mi estrangero con uno El día que uno De el asesinato ¿Qué quiere decir Con uno? Miente Esto es mentira Esto es mentira No me quiero Ni una palabra Su señoría El pasaporte De la víctima Según esto Ella estuvo En París De la víctima De la de su muerte A ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí El evento Parece que quiere Regresar la La víctima De la de su muerte A ver Pasaporte Parece que la víctima Llegó de París El 30 de julio El día anterior De la de su muerte Ahí la hora Lo acepto Que te afecta Un trailer No es posible Tío Una víctima Nada modelo Sus ingresos Eran modestos Parece que tenía Varios Papaytos 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 ¿De quién? Sí Hombros mayores Que le daban dinero Y regalos Cambio de senso A ver Digamos que se acercamos Que es mentira O sea Ella se puede echar Del dinero Para mantener Su trailer De vida Tío Se ve claramente Un tipo De mejor pierna Diga Díganle Señor Vos Que opinara De ella ¿Qué? Supongo que no Tienes que le Responde Esta pregunta Ya La rica Es facilidad Para asustar Todo lo que Se le pasa En la cabeza Y se debería Vale A veces En el juego Te pones Como opciones Así En este caso No importa mucho Pero hay veces Que ponen opciones En plan Que estás interrogando Y si lo quieres Presionar más De la literación O que Si quieres Que señala Una declaración Al Al Como De la canción Total Pues Como una añadida Entonces Bueno O sea Que simplemente Puedo darle Vida que responda O Espera Reservar Y Este Reservar Quizás Sea mejor De ese Jaleos Bien Señor Botts Tío No es Posible Esa Perra Traposa Me va a dar algo Me voy a Apulir A ti mismo Y como No me Recuerda Más allá Voy a seguir Al fondo De esta Historia A la Verde Si Vamos Con el Juicio ¿No Les parece? ¿Crees que Todo el Mundo Tiene que Darle Mami Del Acusado Si Eso Parece Realmente No importa Mucho Decir Eso Pero Bueno La Esa Esa Cómita Tío Que Mala Pita Tiene Todo Esto Siguiente Pregunta Ustedes Fracasa De La Víctima Y Del Asesinato No es Así Y Bien ¿Fue O No Fue Bueno Quizás Si Quizás No O No Si Que Fue Que Hago Evita Que Les Puedo Vamos A Mami Los Puedo Una Señal Miente Como Bellaco Esto Si Veamos No me acuerdo ¿No se acuerda? Vaya Puede que nos trepe Cade la memoria Tengo buen sentimiento Tenemos un testigo Que puede probar Que el abusado Fue a casa De la víctima Aquel día Bueno Bueno Eso simplifica Las cosas ¿Quién es este testigo? El nombre En quien contó El cuerpo De la víctima Junto antes De este marcado Descubrimiento Bien Acusado Ir De la cena Del crimen Algo Lo que pasa De ahí Na Dani Mira ahí Porque pensé Que no Más Está ahí Pero no Está aquí Orden Orden De la sala Señor Payne La acusación Puede llamar Su testigo De acuerdo Su señoría Le puso La voz Debo O Saga Este tipo Esto no puede ser Bueno El día del asesinato Mi testigo vendía periódicos En el episodio de la víctima Que ha monestrado A nuestro Frank Zawitt Señor Zawitt ¿Usted vende Suscríbete a los periódicos ¿No es correcto? Eh Oh Sí Periódicos Sí Señor Zawitt Puede continuamos Su testimonio Puede en tribunal Que viva el día del asesinato Por favor Yo iba de puerta en puerta Me dieron sus pensiones No no vi ningún hombre Pensé que debía Pensé que debía De tomar en puta prisa Porque se dejó La puerta de la mierda Me presionado Así que comienzo El apartamento Y entonces la vi En el suelo ¿A dónde fue? Y móvil Puerta Pensé que debía De venir No sé capaz de entrar Pensé que no iba A condición Miatamente Pero el teléfono El apartamento No funcionaba Así que se lo paga Más cercano Autónoma La cabina Recuerda Más la percepción En la Eh Una Mientras que se lo paga Es sin duda El abusador Es el sentado Bien Uff Ese tío Me cae más mal Para probar Larry ¿Por qué no dices la verdad? No puedo defenderte Cuando hay un testimonio Como este Por cierto ¿Por qué no funcionaba El teléfono Del apartamento De la víctima? Su señoría En el momento del asesinato Había un apagón Dentro del edificio ¿Los teléfonos no se supone Que funcionen? ¿En el nuevo apagón? Sí, su señoría Sin embargo Algunos teléfonos Inalámbricos No funcionan El teléfono utilizado Por el señor Por el señor Sawit Era de este tipo Yo señoría Tengo el informe Del apagón Por si desea examinarlo Vale Ahorita lo examinamos Informe del apagón Añadido Nota del juicio Vale Vamos a ver El edif El edif El edificio De la señorita Stone Sufrió un apagón El día del crimen De 12 a 18 Vale ¿Y entonces ¿Y entonces Señor White? Sí Eh Sí Su señoría Puede comenzar Su interrogatorio ¿Interrogatorio? Su señoría Muy bien White Ahora cuando se ponga Interesante ¿Qué se supone Que debo hacer Efectamente? Bueno Yo voy a revelar Los mentiros Obtivos Están desplazando el testigo ¿Mentiras? ¿Ah mentira? No quiero decir Inocente ¿Verdad? Entonces Se ha decidido Un mentir Su interrogación ¿Para que tu cliente Es realmente culpable? ¿Nari? ¿Cómo demostrado lo es? ¿Qué opinas de la clave? ¿Qué están las pruebas? Compara la alteración del testigo Con las pruebas que dispones Tienes que ver Algunas conclusiones escondidas Empieza a provocar Contradiciones Entre la alta Y la alteración de justicio Luego Cuando hay un control En el método Traditorio Se lo presionan A la distinción Le estrés en la cara Si le estrés en la cara Saca el El no sé El fue el Le estrés en el pesador Y el estrés en la destino Así como que Mira Sí, sí, sí La estrés en la cara Sí, de carne De acuerdo Pulsa por Pulsa por Por la alta El juicio Y matas el destino Así como te dice Vale Mira, me encanta Preparo De cara De cara Del destino A ver Aquí tenemos El de por lo menos Presionar Bueno Más Actuala Que se le da con la L En el DS Pero que se le da con la Q A ver Entra abierta dice Sí, sí La puerta está abierta Eso es Deja de mirar Deja de mirar Tu no sabes No importa Perse Que rollo Es una canción De huerta Ya mío ¿Y qué tira es? Pues Vale Ahí simplemente Lo que tú Haces Ahí Presionando es que el diga mas cosas, y mientras mas cosas el diga tu puedes interpretar a uno como dijo esto, ahora yo se esto y puedes decirle ah bueno presiono mas y presiono mas, y si es importante lo que dijo su declaración señala despues y bueno asi vamos a ponerlo así entonces pues ya desde el principio se sabe que si le damos el informe dice fecha de la muerte 4 y 5, entre las 4 y las 5, y esta diciendo que se le encontro a la 1 a la 1, entonces posiblemente tenemos que llegar a acá y presentar la... esto A LA UNA ENCONTRÓ EL CUERPO A LA... encontro el cuerpo a la... ah si encontro el cuerpo a la 1, esta seguro? si, es la 1 exactamente francamente, lo encontro un poco difícil de creer, su declaración encontró totalmente a la forma de la autopsia Lo entonces indica que el amor se produjo un poco después de las cuatro, no había nadie, digo, ningún cadáver, a la una. ¿Cómo explica usted esto en las otras horas? Mierda, oh, eso, esto... Es algo trivial, el cristiano se me ha resolvido a la hora. Después de su declaración, resulta difícil de creer. ¿Se casó, güey? ¿Por qué hay que estar seguro de que encontró el cuerpo a la una? Yo, esto, bueno, caramba, eso es una buena pregunta. ¿El excelente trabajo, guay? ¿Vas a estabilizarlo? Eso es lo que hay que hacer, publico traducciones, una vez quiera apuntó a otra. Desde más tarde en un mes, todas las empresas se levantarán. Exactamente. Un momento. Ahora lo recuerdo. ¿Podría repetirnos de nuevo en su declaración? La hora del escondimiento. Espera, cuando encontré el cuerpo, oí la hora. Bueno, oí que fue la hora. Probablemente sería la televisión. Ojo, pero hoy me conté horas de retraso, ¿verdad? Supongo que la víctima estaba viendo un programa de grabar el vídeo. Por eso me parece que era la hora. Lamento muchísimo por el tiempo del vídeo. Entiendo. Oí una voz que decía la hora en un programa grabado. Señor Wright puede enterrar al testigo. Wright. Ya sabes que hay que hacer. Ya lo tengo. Vale. Y creo que lo voy a dar hasta aquí. Vale. Este es el primer capítulo que grabó de esta serie. Lo voy a subir, creo que mañana o hoy. No sé. Pero bueno. ¿Qué hora ha sido mañana? Bueno. Y después de mañana también voy a grabar el Pokémon Platino. Que espero que sea la encuesta. Así que bueno. Yo me despido. Recordé darle al like. Suscribirse. Cometí el vídeo. Si quieres más. Y bueno. Muy bien. Chao.